Batman como el estrella nacional de mayor rentabilidad de Warner Brothers. Hi Barbie. Hi Ken. Y es que a partir de hoy superó los 537 millones de dólares a nivel nacional, superando al caballero oscuro de Christopher Nolan por un millón de dólares. Globalmente, escuche esto, Barbie ganó 1,200 millones de dólares.